Si, hola grado, saluda Duxa TV, les traigo más noticias el día de hoy, este día está lleno de noticias muy interesantes, bueno, la primera, Minecraft 1.2, ya la puedes descargar el día de hoy, ahorita mismo, en este momento, ya hay un trailer en YouTube, la cual demuestran ahí que es lo que puedes hacer, hay zombies, puedes quedar golen, por ahí he leído un artículo que dice que las personas que viven en las villas hasta pueden tener hijos, y muchas, muchas cosas más, así que la gente que es fanática de Minecraft, se lo pueden descargar, o actualizar la 1.2, 1.2 Minecraft, no sé si en pirata harán lo mismo, la verdad no sé, yo no juego Minecraft, pero ya está, y les voy a dejar el link en la descripción del trailer de Minecraft 1.2, del canal oficial de Minecraft, así que pueden verlo ahí, fanáticos de Minecraft, váyanse ahí, Minecraft 1.2, ya está, ahí está, actualizado, ahí está, estuve leyendo el artículo y mucha gente está feliz, vi el trailer, y mucha gente está feliz con ese trailer que está en YouTube, así que vayan a ver Minecraft 1.2, link en la descripción. Segunda noticia, importante el día de hoy, bueno, como lo dije el día de ayer, sobre NSYNCREED, la cual mostró una imagen, la cual fue, este, puesta por un empleado del Best Buy, la cual se ve a, bueno, al personaje de NSYNCREED, ahí con ropa así, medio estadounidense, porque no voy a decir americana, porque los americanos somos todos nosotros, el continente americano, no los gringos, con ropa estadounidense, y bueno, pues ya, este, Ubisoft mostró la imagen, la, casi la portada del juego, y bueno, la información fue 100% correcta. Bueno, se puede ver ahí al personaje, ahí, arrocando a un gringo, y yo, no, pancha tu madre, baja los precios, y eso es el típico usuario, nosotros, contra la gente de Activision, ahí, bueno, cambie de tema, cambie de tema, bueno, pues ya está, ya está ahí la imagen, esta va a ser la imagen que nos van a vender el día 30 de octubre, con el Assassin's Creed 3, como ven ahí, vemos ahí a los Estados Unidos, y por ahí veo la bandera de Inglaterra, y, uh, se ve muy bien, eh, se ve muy bien, se ve la imagen, yo veo la imagen de acá, pero la imagen la van a ver por ahí, o por allá, donde esté, así que me despido, Fitdux activa, confirmado, Minecraft 1.2, descrégate la aplicación ya, la actualización, lo que sea, y Assassin's Creed 3, ya Ubisoft mostró la imagen oficial para el juego, me despido, Fitdux activa, y vamos a ver esta nueva noticia, nos vemos, hasta la próxima gamers, chau.